Hola, ¿qué tal? Soy Paola Fernández. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Consultame. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y también visitar nuestra página safeliz.com. Si te has perdido nuestros programas anteriores, te dejamos los enlaces en la descripción de nuestro video para que puedas verlos. El día de hoy estaremos hablando del diálogo entre padres e hijos. Iniciamos Consultame. Acompáñate. Iniciamos. Consultame, por supuesto, saludando a nuestra psicóloga, Marían. Bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien y muy feliz de tener este tema tan importante. Además, porque estuve revisando algunas estadísticas y es un tema que también preocupa en muchos aspectos. Es este diálogo entre padres e hijos. Antes de empezar, también tener presente que muchas veces nos centramos como que el diálogo entre padres e hijos es solamente con nuestros niños cuando se están educando, pero es un tema que nos importa a todos. Nosotros no dejamos de ser hijos o no dejamos de ser padres. Así ya nos convirtamos en adultos. Pero quiero iniciar, Marían, comentándote que estuve revisando las estadísticas de un estudio que realizó el Instituto Internacional de Estudios de Familia, que reveló que el 62,5% de las familias han dejado de comunicarse. Estos se comunican mucho menos en la última década. Muchos factores que influyen en esta comunicación. ¿Qué es lo que está pasando? A veces hay mitos también y hay cosas que afectan la comunicación. ¿Qué está pasando en la comunicación en los hogares? Bueno, la verdad es que el uso de las tecnologías no está ayudando a la hora de favorecer ese clima de comunicación, de cercanía, de expresión de ideas. Y es preocupante hacia dónde nos dirigimos a futuro. ¿Qué va a ser de esta generación tan llena de tecnología a la hora de poder entablar relaciones saludables? Porque una relación saludable se basa en una buena expresión de las ideas, de los sentimientos, de habilidades de negociación, habilidades de escucha. Y claro, es mucho más fácil establecer esto en un dispositivo, pero a la hora de enfrentarte a dialogar, a negociar, a expresar sentimientos de cara a una persona. Creo que el hogar, la comunicación en la familia es el laboratorio perfecto donde se establecen esas bases para poder después desarrollar tu propia independencia y tu propio hogar o tu propia relación sana de pareja, de compañero, con tus pares en tu círculo más próximo. Hay muchas cosas que afectan la comunicación y como bien lo mencionas, muchos estudios están demostrando que principalmente uno de los factores que más está afectando la comunicación es el uso de las tecnologías. Entonces vemos estos socares donde se sientan al comedor, pero nadie está hablando con nadie, todo el mundo está con sus móviles. Salen a cenar, salen a alguna actividad, salen a algún paseo y cada uno se está tomando fotos, se está haciendo selfies, se está subiendo historias, pero realmente no hay una interacción dentro de las familias. Exacto. Yo la verdad es que recomiendo a todas las familias que el móvil quede o en el hogar si se decide una salida familiar o en la mochila, bolso y no se saque para poder realmente pasar ese tiempo de calidad, de conexión, de escucha, de propósito comunicacional. Hay una serie de ideas, de pautas que dentro de la terapia también favorecemos los psicólogos y a veces no me comunico con mis padres, no me comunico con mis tutores porque los hago responsables de todo lo que me está pasando. Los culpo, los responsabilizo de aquellas emociones que estoy experimentando y a veces cuesta escuchar que nadie puede hacernos daño si emocionalmente, daño emocionalmente, si no les damos nuestro consentimiento. Evidentemente es una habilidad que se adquiere con la madurez y estamos hablando de la adolescencia, estamos hablando de la infancia a veces, pero sobre todo el periodo de la adolescencia. Pero trato de manifestar a los adolescentes, a los jóvenes que me escuchan o que están abiertos a aprender acerca de este diálogo con sus padres, que culpar a los padres de lo que te está pasando, hay un ámbito en el que solo tú te puedes responsabilizar hasta cuando esto que me han dicho me puede afectar, voy a dejar que me afecte, cómo voy a dejar que me afecte y cómo puedo solucionarlo y ahí es el vehículo de la comunicación, una una estrategia fundamental. Y empezaste dentro de los hogares por uno de los casos que más preocupan, que más consultas además tiene a través de la internet y es el tema de los adolescentes. Para ello, antes de que continuemos, pues quiero recomendarles un nuevo estilo de vida para adolescentes y padres del doctor Milgoza. Justamente trata este tema que estamos abordando en este programa, da recomendaciones, da tips para saber cómo tratar con los adolescentes, pero es un libro que se puede leer en familia, donde los adolescentes justamente también pueden empezar a leer y a comentar en familia acerca de cómo llevar un mejor estilo de vida, una mejor comunicación en casa. Así que es un libro que les recomendamos que pueden encontrarlo a través de publicacionesadventistas.com o de nuestra página safeliz.com. Esperamos que lo lean en casa porque también es bueno, Marian, que como padres y que como hijos pues leamos, aprendamos acerca de este tipo de temas, que podamos leer libros, que podamos compartirlo. Y en este tema de la comunicación, ¿qué puede ser un detonante, por ejemplo, dentro de dentro de los hogares? Bueno, por mi experiencia, uno de los detonantes fundamentales es el uso de las tecnologías dentro de la adolescencia. Siempre estás con el móvil, siempre tendrías que... Bueno, y eso detona una forma de interactuación con los padres. ¿Y qué pueden hacer los padres? Porque es que vemos que los jóvenes es su móvil y a veces los padres que nos están viendo no saben qué hacer con estos adolescentes que prácticamente es su mejor amigo y es su todo, ¿no? El móvil. Efectivamente. Una de las cosas que recomiendo a nivel práctico es pasar tiempo, favorecer actividades que ayuden a distender la comunicación. Porque claro, si después de una jornada laboral, es verdad, tú llegas a casa y siempre ves a tu hijo con el móvil, siempre le repites la misma frase, siempre estás con el móvil, ¿cuándo va a ser que podamos...? Bueno, hay que ocuparse de ese tiempo que yo quiero pasar con mi hijo, cómo deseo pasarlo, cómo puedo establecer un tiempo neutro, un tiempo lúdico, para empezar a conocer qué le interesa a tu hijo, qué le interesa a tu padre, porque esto es cuestión de los dos, porque detrás de ese padre también hay una persona con disgustos, con pesares, con problemas, con alegrías y con hobbies y hábitos y cosas que quizás puedas compartir con él. Y a veces como hijos no pensamos que los padres también necesitan comprensión de nuestra parte, ¿no? Como que todo el tiempo estamos demandando, demandando, pero no pensamos en nuestros padres. Exactamente. Y los vemos solo en la figura de padre, pero tu padre es trabajador, ha sido hijo a su vez, es persona, es esposo o no, es amigo. Tiene una vida además de ser padre. Entonces, favorecer sobre todo ese tipo de actividades más distendidas, más lúdicas, quizás un paseo, quizás un deporte, quizás una peli, quizás un juego de mesa, quizás ir de compras, quizás irte a tomarte un café o una infusión o compartir algún gusto culinario. Un tiempo especial de padre, hijo, de madre, hija, de madre, hijo. Ese vínculo genere una distensión para poder empezar a decir, mamá, papá, necesito esto. Hijo, ¿sabes qué es lo que más me gusta? ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Porque fijaos que no solamente es dilucidar o analizar cuál es el detonante de la discusión, sino en qué contexto se genera la discusión. Y mencionas algo muy importante y es el poder expresar lo que necesitamos. A veces tenemos muchas necesidades y no las expresamos. Como hijos queremos que nuestros padres, porque nos conocen, entonces de alguna manera adivinen qué es lo que queremos. Pero muchas veces los padres también se reservan el comentar, el hablar con sus hijos, en expresarle que ellos también tienen necesidades o que desean algo de sus hijos o de su hogar. Una herramienta que suelo utilizar en las charlas con adolescentes es llevarles a pensar ¿qué piensas que necesitan realmente tus padres de ti? ¿Qué piensas que necesitas tú realmente de tus padres? ¿Te has puesto a fijar unos objetivos de, pues, si tuvieras que ser concreto, objetivo, claro, si pudieras hacerte un listado de cosas, de ideas que realmente están estropeando esa comunicación con tu padre, esa confianza con tu padre, o quizás a ti, padre, algo que está impidiendo esa comunicación, esa fluidez? ¿Qué necesitas de tu hijo? ¿Te has puesto a pensar, adolescente, joven? Si fueras tú el padre, ¿qué pensarías tú? Ese es un muy buen ejercicio. De ti como hijo. Entonces, es como un poco salir de ese rol y ponernos, hablamos de los programas de la empatía, ponernos en el lado de lo que está sintiendo y experimentando esa persona con la que te relacionas diariamente. Y es que antes de hablar, de comunicar, de expresar, de negociar, hay que pararse a reflexionar. ¿Qué está habiendo en la comunicación con tu hijo o con tu padre que no está funcionando? Y repites una y otra vez. Bueno, creo que la comunicación, las bases de la comunicación comienzan en el análisis de qué estoy pensando acerca de cómo es mi padre o cómo es mi hijo o cómo se está dando este tipo de diálogo que no está funcionando. Y ser conscientes también que la comunicación se va formando también desde que están muy pequeños, porque casi siempre hablamos de los adolescentes, los adolescentes, pero a veces los adolescentes son un reflejo de esa comunicación que se ha construido desde que son pequeños. Justamente se hizo muy viral un video de un niño coreano que ha despertado la sensibilidad de un llamado grande en el mundo. Y es este niño que con tan corta edad dice yo quisiera que mi padre fuera un poco más cariñoso. Y estamos hablando de un niño muy pequeño. Y siento que no le caigo muy bien a mi mamá. Y entonces sus padres lloran al escuchar esto de su hijo, porque tal vez nunca se habían tomado el tiempo de poder escuchar lo que él pensaba de ellos o lo que él necesitaba. Un niño que permanecía solo, un poco da en el contexto luego también en videos que se han hecho virales a través de las redes sociales. Un niño que juega solo, se pasa solo todo el día y que efectivamente sus padres llegan a poner orden a su casa. Pero no existe una comunicación. Un niño de cuatro años que dice yo siento que le caigo mal a mi mamá y le tengo miedo a mi papá. Cuando tú lanzas esta pregunta a los adolescentes, a los jovencitos, ¿qué necesitas de tu padre o qué cambiarías en la relación con tus padres? Hay una de las cosas que más se repiten, que no me juzguen, que me entiendan, que se pongan en mi lugar. Y es triste porque lo que suelo después comunicarles es, ¿te sentaste a expresar lo que sientes? No, ni se me ocurre. Tú sabes, sería una bronca tremenda. En serio, piensas que tu padre, si tú te sientas y le dices, papá, necesito que me entiendas. Quiero explicarte esto que me está pasando. Y es que a veces entendemos o sobreentendemos o interpretamos que lo que vamos a decir ya va a ser rechazado. Y entonces no lo decimos. Pero al mismo tiempo, cuando no lo decimos, no es que lo sustituimos y decimos, bueno, ya está, lo dejamos pasar. Lo supero. Lo supero. No merece la pena que me siga anclando en esto. No. Encima, estamos recurrentemente con el pensamiento de, sería tan bueno que mi padre no me juzgara, sería tan bueno que mi padre no me criticara, sería tan bueno que mi padre pudiera entenderme. Si supiera que. Si supiera que yo necesito, pero nunca lo dejo. ¿Y cuáles terminan siendo esos temas difíciles, por ejemplo, de tratar en ese diálogo de padres e hijos? Bueno, los temas que más, por mi experiencia profesional, suscitan el conflicto en los hogares entre padres e hijos, es el uso de las tecnologías, el móvil, el tiempo, que se destina a esto, los estudios, el futuro, las relaciones de noviazgo o con el sexo opuesto y también la implicación en las tareas familiares y los amigos escogidos. O sea, son temas acerca de los cuales, en un momento neutro, en un momento de distensión, un formato para iniciar el tipo de conversación con el padre sería, bueno, ¿qué pasaba contigo? ¿En qué empleabas tu tiempo? ¿Qué te gustaba hacer en casa? ¿Cómo lograbas llevar a cabo las actividades cuando tus padres te decían? Y el padre también expresar muchas veces qué es lo que pretende del hijo y negociar y escuchar cómo te sientes. Porque el adolescente vive un torbellino de emociones. Ni él mismo en muchos momentos sabe gestionar lo que está sintiendo, lo que está pensando. Entonces, si el laboratorio perfecto, el laboratorio que Dios nos ofrece para poder tener los recursos a la hora de salir y negociar de cara al futuro es el hogar, empecemos por tratar de expresar cómo nos sentimos ante estos detonantes que suelen ser, como he dicho, las tareas domésticas, el uso de las tecnologías, el noviazgo, los amigos escogidos. ¿Qué siente tu hijo? ¿Qué piensa tu hijo? ¿Cuál es la consecuencia que piensa tu hijo que va a ver si hace un mal uso? Y cómo lo hablamos, ¿no? A veces cosas tan sencillas como un tono dulce a la hora de hablar, cómo mostrar esa disposición a escuchar. Esos gestos tan pequeños pueden hacer que la conversación y la comunicación sea mucho mejor. Pero hay otras herramientas también que podemos utilizar en nuestras casas para tener un diálogo óptimo. ¿Cuáles serían un poco para ir finalizando esos consejos, esos tips que quisieras que todos aplicaran en sus hogares? Mira, primero es pensar qué es lo que quieres o necesitas, tanto el padre como el hijo. Necesitas contar algo importante, necesitas pedir ayuda, necesitas que te escuchen, que te apoyen, que te den consejos, que te den permiso para algo, contarles un problema sin que te corten y te interrumpan. Primero, ten en claro cuál es el objetivo a la hora de hablar con tu hijo. ¿Qué tienes en mente? ¿Cuál es el objetivo a la hora de hablar con tu padre? Porque mezclarlo todo en el mismo saco puede llegar a detonar una discusión. Por ejemplo, necesito contarte un problema, papá, que tengo, pero solo quiero que me escuches. Solo quiero que me escuches para que sepas qué es lo que realmente me está pasando en mi interior. Porque todavía no estoy preparado para que me des un consejo. Ah, muy bien. Necesito solamente que me escuches, me des un tiempo, yo quiero contártelo. Y claro, ¿qué es lo que al adolescente le frena de contar al padre un problema que está teniendo? Que como dicen ellos, después viene la chapa, me van a echar la bronca, me van a echar el sermón. La cantaleta también. La cantaleta también. Ya vienen los regaños, los consejos, las opiniones, los juicios acerca de estos temas. Entonces, ten en mente, ¿qué estás necesitando? Porque si se mezcla todo en el mismo saco, evidentemente, y no lo dejas claro, vas a inhibirte de expresar, de comunicar. Y después algo muy necesario es, antes de expresar, piensa, ¿cómo te sientes para hacérselo llegar a tus padres? Porque si además tú les expresas que necesitas pedirles consejo o el permiso para una actividad o que te entiendan porque te está angustiando, porque estás nervioso, porque es algo muy importante, porque recibes presión de tu grupo social y no sabes cómo salir de esta situación. Claro, expresa y pon eso sobre la mesa. Necesito hablar con vosotros, pero temo a que estéis decepcionados cuando yo os hable. Expresa lo que sientes. A veces ellos dicen, ellos tendrían que saber, son mis padres, pero ellos no tienen la capacidad de leer tu pensamiento, de leer tus emociones. Si tú no sueltas, no eres capaz de abrir un poquito la puerta para que ellos atisben qué es lo que está sucediendo dentro. Qué lindo porque siempre se habla en función de los padres y que las personas que nos están viendo pues también puedan compartirlo, verlo junto a sus hijos y aprender un poco más de cómo mejorar esa relación con sus hijos y de sus hijos poder mejorar esa relación con sus padres y por supuesto que Dios sea el centro de los hogares siempre. Exactamente. Pues María, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes también por ver este programa, por seguirnos. Hemos estado hablando del diálogo entre padres e hijos, pero en programas anteriores también hemos hablado de las habilidades sociales, de la depresión, de la salud mental. Así que si te has perdido estos videos, te dejamos los enlaces en la descripción de este video y nos vemos en próximos programas. Soy Paola Fernández, un gusto acompañarles. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!